Como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. ¿Qué es la institución familiar? Específicamente la Comunidad de Madrid apoyamos de una manera muy decidida. El intercambio y el ver qué es lo que se está haciendo en otros países de la Unión Europea, desde luego me parece una intervención de lo más enriquecedora, puesto que podemos comparar cuál es la situación de estas, digamos, políticas de parentalidad en el ámbito español y en el ámbito del apoyo por parte de las administraciones públicas españolas. Y tenemos esa doble vertiente, por un lado, enriquecimiento, viendo aquellas acciones en las que podemos ampliar nuestro marco de acción y, por otro lado, reforzarnos en que aquellas acciones en las que estamos interviniendo son apoyadas también por otros miembros de la Unión Europea. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer estar hoy aquí, poder escuchar la lección magistral de este año, 2013, que realmente es un tema que a los padres nos preocupa mucho, que es ver cómo en el resto de Europa se trabajan programas de participación de padres en la educación de sus hijos, que realmente creemos que es un valor en alfa y del que tenemos que seguir explotando y en el que en España tenemos que seguir profundizando, porque realmente los padres son los principales educadores y como tal deben ejercer su labor y como tal también hay que conseguir ayudarles, porque ninguno no sabe ir mejorando, irse ayudando entre ellos. Entonces veréis los distintos programas que hay en el resto de la Unión Europea, pues la verdad es que es muy enriquecedor y nos motiva para seguir trabajando en esa línea, para seguir ayudando y participando y ayudando a los padres a participar en programas de este estilo a través de sus colegios o de asociaciones o de federaciones como de Family Watch, que nos sigan ayudando y que nos sigan a saber hacer nuestra labor lo mejor posible. Y una cosa que a mí me ha quedado muy clara y es esa preocupación y ese problema que tenemos en España, que es el tema de la conciliación y el tema de los horarios, que ha quedado patente en la lección magistral y que queda patente en distintos estudios, bueno, pues que creo que también debemos seguir trabajando en esa línea para conseguir en la medida de lo posible, pues que los horarios se racionalicen de tal modo que esa conciliación pueda ser la más efectiva posible. A mí me ha llamado la atención en estos programas que ha comentado, fundamentalmente uno, y es los problemas que tenemos los españoles a la hora de poder conciliar nuestra vida familiar con la laboral. Y ha comentado que estábamos en el puesto, bueno, pues de los últimos, y uno de los problemas fundamentales de la familia, pues ha comentado que es este. Yo creo que los españoles debemos trabajar para poder conseguir que la conciliación familiar sea un hecho y podamos perfectamente tener nuestro tiempo de trabajo y compaginarlo con nuestra vida familiar. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que además ahora tenemos que involucrar a toda la sociedad, a los empresarios, a las instituciones públicas y privadas, de que realmente la conciliación es la senda para garantizar esto que se llama España, porque tenemos un abismo de natalidad que nos sitúa a la cola. No está garantizada la continuidad de la marca España, sigamos como sigamos. Yo creo que una de las políticas que tienen que seguir los gobiernos en este momento es el apoyo a la maternidad. En España la maternidad es una aventura, pero se siente, yo entiendo, que la aventura de la maternidad aún está un poco huérfana de ese apoyo institucional que se necesita y que es fundamental para garantizar, como digo, la marca España y seguir ascendiendo en la escala de la natalidad. A mí me ha parecido la elección anual muy interesante, es la primera vez que he asistido y creo que todas las iniciativas que se están haciendo desde Family Watch en apoyo de la familia son interesantes para elevar las aspiraciones sociales, las demandas sociales hacia los poderes públicos, en unos momentos en que las instituciones que tradicionalmente lo hacían, partidos y sindicatos, de alguna manera se han incorporado al aparato de las instituciones y ya no vehiculan suficientemente las demandas sociales.